Alegre sorpresa de ver una gran amiga conectada en el webinar. Carola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí son de noches. Muy bien, de guardia y atenta para escucharos y aprender. Un saludo a todos y un abrazo muy grande. Créeme que el saludo y la alegría es de nosotros. Y bueno, nada, les quiero compartir a todos. Recuerden que Carola es la presidenta actual de la SEMICIU. Y en este momento estamos en un convenio activo donde tenemos unas iniciativas muy importantes que ya se compartieron con ustedes. Y todos están invitados para que puedan aprovechar y hacer parte del grupo de trabajo también de la SEMICIU. Carola, muchas gracias. Bueno, entonces, sin más preámbulos, quiero agradecerles por su participación. Este es nuestro webinar número 79. Es un webinar del Comité de Oncología Crítica de la AMSE. Y es un tema muy importante porque, lastimosamente, la prevalencia y los casos incidentes de cáncer cada día más vemos que son frecuentes en las unidades de cuidados intensivos. Ese número tradicional del 15% en las unidades polivalentes con presencia de pacientes oncológicos probablemente en unos años va a tener que cambiarse. Y ya hay algunas instituciones como donde trabajamos aquí en mi grupo de trabajo, que es la Fundación CETIC, donde todos nuestros pacientes lastimosamente padecen de esta condición. Y una de las responsabilidades del Comité de Oncología es trabajar precisamente sobre la conciencia de las personas que hacen cuidados intensivos que un paciente oncológico ingresado de manera oportuna con unos criterios de selección claros no tiene por qué tener unos desenlaces adversos o unos desenlaces clínicos inferiores a la población general. Con ese planteamiento queremos hoy compartirles un tema que para nosotros es muy importante en el análisis de los desenlaces clínicos y del pronóstico del paciente oncológico y es precisamente el estado funcional de ese paciente. Como cuando nosotros analizamos los pacientes y los desenlaces clínicos con los criterios de funcionalidad y de fragilidad en los pacientes que están en mejores escalas, seguramente van a tener mejores desenlaces. Y ese es el mensaje que hoy nos va a compartir este selecto grupo de conferencistas que me voy a permitir presentarles. Son unas conferencias de 20 minutos. Trataremos al final tener un tiempo para que ustedes puedan compartir sus preguntas. Las pueden ir dejando en el chat y yo al final las hago para cada uno de los conferencistas. Tenemos al doctor Julián Mendoza. Él es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. También es especialista en medicina familiar. Él es intensivista del Hospital CETIC y hace parte como miembro del Comité de Oncología Crítica. Y nos va a dar una conferencia que es desvelando el impacto de la funcionalidad y la fragilidad en los resultados de la oncología crítica. Continúa la fisioterapeuta Sandra Liliana Rodríguez. Ella es especialista en cuidados críticos y es especialista en gerencia de control interno. También es auditora médica y es la coordinadora de servicios de apoyo terapéutico del CETIC y es miembro y es la vocal de la terapia del Comité de Oncología Crítica. Nos va a hablar un tema de rehabilitación holística que busca optimizar la recuperación funcional en pacientes con cáncer críticos. Andrés Felipe, que Andrés es el director de ultrasonografía de la AMSI, pero también hace parte, es miembro del Comité de Oncología Crítica. Es enfermero, es especialista en cuidados críticos, es docente en ultrasonografía y en accesos vasculares. Y es el coordinador de la unidad funcional asistencial de cuidados intensivos del CETIC. Y por último, como vocal de pediatría del Comité de Oncología Crítica, nos acompaña la doctora Eliana López Barón. Ella es pediatra intensivista desde el Hospital Pablo Tobón Uribe, representando también a la Universidad de Antioquia. Y nos va a compartir el tema Oncología Crítica Pediátrica, un enfoque único para la evaluación e intervención funcional. ¿Y quién les habla? Víctor Hugo Nieto. Yo soy el director de los comités científicos de AMSI a su disposición. Nuevamente los invito a que hagan parte de los distintos comités y aprovechando nuevamente que está Karola con nosotros, aprovechar la alianza que se ha establecido entre AMSI y Selección. Sin más preámbulos, Julián, te cedo la pantalla. Bienvenido. Buenas tardes, Víctor. Gracias por la invitación a la AMSI también para presentar este tema que ha cobrado relevancia en nuestro medio y sobre todo en los pacientes oncológicos críticos. Entonces, así como nos había comentado el doctor Nieto, desvelando el impacto de la funcionalidad y la fragilidad en los resultados de Oncología Crítica, la perspectiva es del intensivista. Debemos tener en cuenta que en nuestras unidades, en las de Oncología Crítica, no solamente nos van a llegar pacientes que sean jóvenes, sino también pacientes adultos mayores o adultos muy mayores. Y en este caso, pues, todos los pacientes con cáncer deberían estar estudiados previamente si tienen o no presencia de fragilidad y sus características de la funcionalidad. Esto porque es importante. Porque aquí, como dice en la definición, la fragilidad es un tema que se viene estudiando primero por los colegas de geriatría, en donde se empezó a ver hace tal vez unas tres o cuatro décadas que a pesar de que los pacientes adultos mayores o muy mayores tenían una baja entrada a las unidades de cuidado intensivo, cuando entraban, habían unos con unas características fisiológicas en donde se pensaba que la reserva estaba disminuida y la sorpresa era que a esos pacientes les iba prácticamente igual que a los pacientes jóvenes. Entonces, se empezó a estudiar de manera importante qué era eso de la fragilidad. Y la fragilidad, pues, dentro de la geriatría se caracteriza por ser un síndrome, uno de los síndromes geriátricos. La definición ha cambiado con el paso del tiempo y digamos que se ha reunido una serie de elementos que caracterizan que la fragilidad es la pérdida de la reserva fisiológica que condiciona una incapacidad para mantener el equilibrio en situaciones de estrés, siendo una condición marcada por el deterioro fisiológico de varios sistemas que al final conlleva la pérdida de la capacidad adaptativa y de recuperación tras un evento que deteriora el estado de salud del individuo. Esto da como resultado un peor desenlace clínico, esto hablando de fragilidad. Y ya de funcionalidad podemos decir de que se empezó a estudiar en oncología desde los años 40 y se ha caracterizado por darnos una serie de elementos en donde podemos tener la capacidad de definir si ese paciente tiene una buena condición y qué tipo de terapia lo vamos a poder conducir. Entonces la definición se aproxima a que es el nivel de la funcionalidad, es el nivel de actividad que puede realizar un individuo con su capacidad para el acto de cuidado en pacientes con cáncer, establece pronóstico de sobrevida, realización de terapias y el nivel de asistencia que este requiere. Y al final se vuelve una escala de marcador de calidad de vida. Debemos decir que cuando se estudia la fragilidad en esta revista del 2017 del Journal de Cáncer, encontramos que se empiezan a generar como una especie de fenotipos no, sino de caracterizaciones de los individuos. Entonces aquí al lado de la izquierda tenemos una persona que tiene una buena reserva funcional y frente a un estresor externo tiene la capacidad adaptativa para resolver el evento y salir adelante. Hay unos individuos que se encuentran en una etapa prefrágil en donde esa capacidad se encuentra disminuida cuando se presenta el estresor y no hay la misma adaptación para poderlo resolver, dando que el desenlace clínico no sea tan favorable. Y en los pacientes que son frágiles, definitivamente no tienen una capacidad de responder adecuadamente frente a ese estresor y nos da un desenlace clínico que pues claramente no es el mejor ni el que estamos esperando. Dentro de todo esto debemos decir que el modelo de fragilidad se caracteriza por una acumulación de déficit en ciertos dominios. Esto ya viene siendo descrito como les decía por los geriatras y por parte de los oncólogos digamos que se ha empezado a adaptar y nosotros hemos visto que esa adaptación toma cierta relevancia para la toma de decisiones frente a la terapia a la cual va a ser expuesto el paciente. Hablamos de que ese déficit acumulativo nos lleva a una fragilidad. Tiene los dominios como la movilidad donde empezamos a mirar el descenso en la velocidad de la marcha, alteraciones en la cognición, pacientes con ya con demencia, queja de memoria, delirium per se, alteraciones en el ánimo, entonces tenemos pacientes con depresión, ansiedad, tristeza, vulnerabilidad social, hace referencia a si ese paciente tiene la suficiente red de apoyo para poder sobrellevar la enfermedad, si el paciente tiene enfermedades crónicas y sobre todo digamos que dentro de esto se ve mucho los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida y hay un ítem importante que es la polifarmacia, el que el paciente tenga polifarmacia y así no sea adulto mayor hace que tenga mayor riesgo de presentar eventos adversos relacionados con el tratamiento. Pacientes con malnutrición, esta parte cuando hablamos de energía es la sensación de cansancio que puede manifestar el paciente y eso habla de un síndrome de desgaste también y finalmente la funcionalidad que habla sobre los dominios de la capacidad del paciente de desarrollar sus actividades de la vida diaria o actividades mucho más complejas. Dentro de lo que podemos observar en este recuadro de la derecha hablamos de que hay una sobreposición entre una enfermedad crónica y dentro de eso tenemos el cáncer, la fragilidad y la discapacidad que se puede presentar. A mayor aumento de carga de enfermedad crónica con la aparición de un cáncer hace que el paciente sea mucho más frágil ya sea por el tratamiento o por la enfermedad asociada o por la descompensación de las otras comorbilidades que pueda tener el paciente y eso conlleva a un aumento en la discapacidad que pueda tener el paciente más adelante. Aquí tenemos en cuenta dentro de este síndrome de fragilidad hay una serie de factores asociados como el estado de vulnerabilidad que es de etilogía multifactorial que la presentación puede ser heterogénea que es clínicamente medible. Esto es muy importante porque ya tenemos herramientas para poder medir la fragilidad y la funcionalidad de un paciente y esto claramente hay un incremento en los desenlaces adversos. Dentro de la fragilidad digamos que hay una serie de fenotipos que más adelante les hablaré. La evaluación integral con herramientas nos hacen identificar a pacientes que están en riesgo de fragilidad o deterioro de su funcionalidad y esto nos da la posibilidad de tomar intervenciones tempranas. Más adelante cuando Sandra pueda tocar el tema pues se verá que la parte de rehabilitación es muy importante desde el inicio o antes de ser posible que el paciente llegue a la unidad o apenas llegue a la unidad iniciar todo lo de la terapia temprana. Aquí con esto le quiero mostrar de que estamos hablando de unas escalas que se utilizan. Todo esto digamos que partió desde la parte de vista de geriatría y vemos que también utilizamos la escala de Bartel y la escala del Auton que es una escala donde se mide el desempeño del paciente no solo en la capacidad de bañarse, vestirse solo, sino también utilizar instrumentos de la vida diaria como el teléfono, ser capaz de manejar su propio venero, cocinar y eso habla del grado de función que tiene, de funcionalidad que pueda tener el paciente. Aquí les quiero mostrar que dentro de los estudios que se han hecho tanto en cáncer como en otra serie de situaciones para el paciente crítico o para el paciente geriatra utilizamos la escala de fragilidad que son cinco dominios, nos da una clasificación que cero es que el paciente no tiene fragilidad, de uno a dos puntos hay prefragilidad y mayor de tres puntos habla de fragilidad. De tres puntos o más digamos que el paciente hasta seis o nueve puntos puede llegar a tener un grado de severidad y uno lo puede digamos que clasificar de cierta manera. Cuando hablamos de los fenotipos hablamos que si el paciente presenta tres o más de estas características que son pérdida de peso, debilidad, sensación de agotamiento, disminución en la velocidad de la marcha o la baja actividad se convierte que el paciente tiene un estado de fragilidad. Digamos que con respecto a la marcha y a la baja actividad es mucho más fácil medirla objetivamente que el de sensación de cansancio porque es la pregunta que uno le hace al paciente si se siente cansado más de tres o cuatro veces por semana al decir que sí digamos que el paciente tiene posiblemente asociado a una enfermedad o un síndrome de desgaste. Con respecto a la baja actividad se toman una serie de elementos según el género del paciente si es hombre o si es mujer y la capacidad o la utilización mínima de 383 kilocalorías por semana en el hombre y 270 kilocalorías en la mujer. Hay un elemento adicional que tal vez no está aquí y es la sarcopenia. La sarcopenia se ha demostrado que es un marcador pronóstico también de desenlaces adversos o mejores desenlaces si el paciente no la presenta. ¿Esto por qué? Pues es la capacidad muscular que tiene el paciente sobre todo si tenemos un paciente ventilado de poderlo llevar a la liberación del ventilador. Y acá en esta revisión que se hizo en el año 2020 en el Jornal de Anestesia Geriátrica nos muestra que los pacientes que tienen fragilidad son más propensos primero a entrar a unidades de cuidado intensivo a tener tiempos de hospitalización más prolongados tanto en UCI como en hospitalización general a que al ingreso tengan un Apache y un SOFASCOR mucho más alto y en nuestro caso a veces puede hablar de que tenga un SUBSTRESS mucho más alto que es el que utilizamos en la fundación para medir la severidad crítica del paciente con cáncer aparte de eso la mortalidad está aumentada y digamos que hay algo que se ha empezado a medir y es esa parte pos UCI después de que el paciente egresa de la unidad el requerimiento de cuidados especiales en casa necesidad de terapia o la necesidad que el paciente sea trasladado a una unidad de cuidados crónicos porque no es capaz de estar en casa en esta serie de estudios ya con pacientes adultos mayores con cáncer se evidenció que los pacientes que presentan estados de fragilidad si van a ser llevados a cirugía mayor complicaciones posoperatorias mayores complicaciones durante el acto anestésico y quirúrgico mayor requerimiento de soporte al ingreso a la unidad y pacientes que no son quirúrgicos o que son llevados a radioterapia a inmunoterapia o a quimioterapia tienen un aumento tanto de la mortalidad como el requerimiento de soportes adicionales como vasopresor diálisis ventilación mecánica y requerimiento de antibióticos porque son más propensos a infectarse teniendo en cuenta esto en esta gráfica que me pareció muy interesante esta pirámide encontramos el tipo de fenotipo de fragilidad y el requerimiento del soporte que puede llegar a requerir un paciente en la parte de arriba de la pirámide encontramos pacientes que en realidad no están no tienen pre fragilidad o no son frágiles digamos que ese tipo de pacientes pueden ir a intervenciones mucho más agresivas que van desde el trasplante o hasta intervenciones cardiovasculares de bastante riesgo ya los pacientes que empiezan a presentar algún grado de fragilidad empieza uno a decir bueno lo puedo llevar a la unidad de cuidado intensivo lo puedo intubar iniciarle la ventilación mecánica el uso de vaso activos puedo considerar el requerimiento de ventilación mecánica no invasiva teniendo en cuenta que esto pues claramente en un paciente que ya tiene algún grado de fragilidad o es pre frágil nos hace que los desenlaces sean adversos y definitivamente los pacientes que ya están en un estado de fragilidad avanzado o simplemente tienen un bajo grado de funcionalidad pues uno ajusta el tipo de terapia en el cual va a requerir el paciente durante la unidad de cuidado intensivo su estancia hablando de escalas de funcionalidad como ya les había mencionado digamos que las dos más conocidas y validadas son el índice de Karnovsky y el ECOC en el año 48 el índice de Karnovsky se creó para pacientes que tenían cáncer de pulmón y empezaban a mirarse cómo era la medición del autocuidado del ser capaz de tener una buena calidad de vida y aparte de eso pues el grado de discapacidad que pudieran tener ya sea por la enfermedad y por el tratamiento digamos que es un poco más tiene una serie de ítems mayores para aplicar a veces algunos colegas pueden considerar que es un poco engorrosa pero tal vez es mucho más específica la tabla de Kock digamos que se asimila es mucho más fácil de aplicar tiene un problema y es que a veces es observador dependiente entonces puede tender a sobreestimar el tipo de funcionalidad que pueda tener el paciente entonces habría que mirar con un poco más de cuidado cuando lo apliquemos con esta con esta imagen que salió hace poco como editorial del Intensive Care de este año mostramos y me pareció muy diciente el tipo de tratamiento y el tipo de manejo que se le va a dar integral a estos pacientes el abordaje no solamente es la evaluación de la severidad de la causa que llevó al paciente a la unidad adecuado intensivo sino también tiene en cuenta las comorbilidades la edad del paciente la presencia de si hay o fragilidad o no si es un paciente quirúrgico o su descompensación es por una enfermedad aguda como consecuencia del cáncer o del o del tratamiento tiene en cuenta también la familia y al paciente porque también debemos saber qué es lo que quiere la familia y el paciente porque muchas veces ellos dicen a pesar de que están en un estadio por ejemplo tres o cuatro ya se sienten cansados y deciden no avanzar en algún tipo de terapia invasiva entonces digamos que uno le puede dar la posibilidad por ejemplo si llega en falla respiratoria de poder manejar con ventilación mecánica no invasiva con cánula de alto flujo y es algo que hacemos frecuentemente en la fundación nosotros y eso digamos que ayuda a transitar al paciente a que darle como el chance o el ensayo de poder salir de la causa de la descompensación y retornarlo digamos que a la unidad de hospitalización general y ahí continuar el tratamiento así sea de manera paliativa y ya entrando en digamos en estudios que ya hay en específico sobre a los pacientes que tienen cáncer y presencia de fragilidad me encontré con este estudio del 2018 que es con pacientes de tumores sólidos y es un estudio de corte prospectivo durante dos años se reclutaron en total 252 pacientes era en una unidad adecuada intensiva en Michigan que tenía un centro oncológico y ellos empezaban a medir las intervenciones que iban con vasopresora antibiótico ventilación invasiva ventilación invasiva quimioterapia o terapia de reemplazo renal digamos que lo más frecuente era el uso de los antibióticos y el requerimiento de ventilación mecánica invasiva y es algo que tal vez dentro de la fundación hemos visto que la primera causa de ingreso a la unidad de nosotros pues siguen siendo los pacientes quirúrgicos en su posoperatorio inmediato de cirugías de alta complejidad o los pacientes que entran en falla respiratoria y requieren necesidad de algún tipo de apoyo ventilatorio los desenlaces entonces lo que midieron ellos fue estancia en la unidad adecuada intensiva mortalidad en la unidad adecuada intensiva mortalidad general hospitalaria y a los seis meses aquí podemos ver en el análisis univariado que a los pacientes pues claramente que les iba peor eran los que tenían score de Apache y de SAPS muy altos también SOFA score alto pero empezaban a hablar en este tema del performance status es la funcionalidad un paciente con un ECOC mayor o igual a dos ya empieza a tener un impacto en la sobrevida a largo plazo digamos que dentro del análisis multivariado lo que más se evidenció era que los pacientes requerían hacían más falla renal más falla hepática con estancias mayores a cinco días y empezaron también a mirar que los pacientes con ECOC mayor o igual a dos tenían un peor desenlace clínico con complicaciones como falla multiorgánica y pues obviamente mortalidad este es otro estudio este es un estudio retrospectivo grande que se hicieron en unidades de cuidado intensivo en Australia alcanzaron a recoger 21 mil pacientes y lo que querían medir ellos era si los pacientes frágiles como les iba con la sobrevida en un seguimiento a cuatro años entonces el criterio de exclusión era que los pacientes no fueran frágiles o que no tuvieran metástasis pulmonares aquí hicieron mezclas entre tumores pacientes con tumores sólidos y pacientes con tumores hematológicos y podemos ver en esta curva de Kaplan-Meyer cómo dramáticamente desde el inicio empieza a haber una caída en la sobrevida a los seis meses a los 18 meses y a los 48 meses de seguimiento una mortalidad muy alta en el análisis también empezaron a haber desenlaces secundarios como requerimiento de readmisión se veía que no fue tan alto uno esperaría que de pronto fuera mucho más alto pero si los tuvieron una cosa que me llamó mucho la atención era que estos pacientes con fragilidad hacían mucho más delirium y ustedes saben que el delirium al final termina impactando sobre mortalidad en los pacientes en unidad de cuidado intensivo y este es un artículo que salió este año y esto habla sobre es un estudio observacional prospectivo en pacientes hematológicos con tumores hematológicos en siete unidades de cuidado intensivo canadiense en dos años se recolectaron un total de 414 pacientes y digamos que el primer el resultado primario que fue observado fue la supervivencia a 12 meses y después también empezaban ellos a medir resultados funcionales a los 6 y 12 meses esos resultados funcionales como los medían les aplicaban un cuestionario de calidad de vida y al final se observó que los pacientes con fragilidad tenían un peor desempeño en el momento de salir de la unidad de cuidado intensivo con requerimiento de mayor soporte de terapia y a veces con traslado a unidades de cuidado crónico dentro de dentro de esta tabla estas curvas de Kaplan-Meyer aquí en esta podemos mirar que los pacientes con fragilidad o sea estos pacientes todos tenían fragilidad pero tenían un puntaje mayor de 6 a 9 puntos la mortalidad era mucho más era mayor y frente a los que tenían un índice de fragilidad un poco más bajo dentro de todo esto había un análisis por subgrupos y a los peores que les fue a los pacientes que tuvieron requerimiento de trasplante alogénico de médula ósea y en esta tabla en el cohorte completo de la de la de la unidad de cuidado intensivo se seguía observando el resultado acorde con el anterior y era una sobrevida mucho menor en el seguimiento de un año y a los pacientes de de trasplante también les iba peor aquí ya en el análisis multivariado entonces lo que encontramos es que los pacientes con trasplante alogénico les iba peor presentaban más eventos cardíacos en la unidad de cuidado intensivo y los pacientes que tenían una fragilidad mayor de 3 a 7 días aumentaban tanto el tiempo de distancia como la mortalidad esta gráfica me pareció interesante y en esta encontramos los diferentes scores de fragilidad que tenemos la medición al día 7 en el mes 6 y en el mes 12 y vemos como pacientes que estaban con escalas de fragilidad por encima de 6 al final en los 12 meses tenían una tasa de mortalidad del 51% y así decreciendo iban los otros scores también había algunos que de pronto podían mejorar durante el transcurso de la hospitalización en la unidad de cuidado intensivo o posterior a ello y tenían una tasa de mortalidad más baja pero en general sigue siendo muy alta y aquí tomaban era el score de ECOC lo mismo pacientes con ECOC por encima de 3 definitivamente en la medición a los 12 meses tenían una mortalidad mucho más elevada que los anteriores esto que nos hace ver como conclusión lo primero que en todos los pacientes ingresados a una unidad de cuidado intensivo se debe definir su funcionalidad y la presencia de fragilidad una adecuada funcionalidad y la ausencia de fragilidad son predictores independientes de sobrevida en los pacientes oncológicos en UCI conocer también el concepto de prefragilidad porque podemos intervenir sobre ello de manera temprana y también los pacientes que tienen fragilidad podemos mejorar los desenlaces clínicos si tienen algún tipo de los fenotipos como les había dicho malnutrición alteraciones cognitivas pues de alguna manera al usar terapia de manera temprana estoy hablando fonoaudiología terapia ocupacional física respiratoria apoyados en nutrición podemos mejorar el desenlace clínico de nuestros pacientes les agradezco mucho julia muchas gracias por compartir con nosotros esos mensajes y nos queda claro con los contenidos de tu conferencia como una adecuada funcionalidad puede garantizar unos buenos resultados en los pacientes y por lo tanto debemos medirla al ingreso de nuestros pacientes continúa con nosotros Sandra con su conferencia de rehabilitación holística en el paciente oncológico en las unidades de cuidados intensivos Sandra te cedo la pantalla vamos a arrancar con un tema muy importante que es la rehabilitación holística que tenemos en la unidad de cuidados intensivos a partir de esa condición de enfermedad del cáncer nosotros tenemos en cuenta dos conceptos como venía hablando el doctor Julián de fragilidad y de toda la condición de discapacidad que puede llevar a que el paciente tenga a partir de ese proceso de enfermedad nosotros buscamos optimizar una recuperación funcional en todos los pacientes con cáncer dentro de la unidad de cuidados intensivos ¿cómo lo hacemos? nuestro enfoque es netamente holístico buscamos hacer desde el contexto de salud no solamente tratar la sintomatología por la condición de patología que se presenta sino también mirar otro tipo de síntomas como la parte o de factores la parte emocional la parte mental la parte social la parte espiritual que puede alterar toda la parte todo el contexto de bienestar tenemos en cuenta tres aspectos dentro de la unidad de cuidado intensivo el compromiso el compromiso con el paciente y con la familia realmente es un pilar que tenemos dentro de la institución lo segundo es el trabajo en equipo interdisciplinario nosotros hemos tratado durante todo este tiempo de poder romper un paradigma y poder entender las competencias de cada profesión y poder generar una relación que sea pertinente y oportuna en el momento de evaluar al paciente frente a la necesidad y la expectativa y lo otro es la orientación a la recuperación del paciente buscamos ser muy juiciosos y poder generar diariamente una evaluación o un juicio de valor que nos lleven a determinar lo que el paciente necesita acorde de la situación fisiológica que esté presentando y que pueda enmarcar todo el contexto holístico que les estoy presentando nosotros estamos enfocados en todo lo que es el paciente y su familia y tenemos claro que la rehabilitación no solamente la física también hablamos de una rehabilitación respiratoria cardiopulmonar cardíaca estamos integradas con una rehabilitación fonoaudiológica que es toda la parte de disfagia voz y habla y una rehabilitación ocupacional hay tres componentes importantes de profesionales que buscan a través de una evaluación establecer metas para poder generar un planteamiento de objetivos que sean medibles cuantificables y que realmente se ajusten a las necesidades del paciente enfocándonos muy bien en lo que es el bienestar la funcionalidad y la calidad la revisión diaria en nuestra unidad de cuidado intensivo hace que nosotros como equipo interdisciplinario teniendo en cuenta al médico al auxiliar de enfermería al jefe de enfermería a la nutricionista a la psicóloga a la trabajadora social al fisiatra nos hace ver una proyección holística y completa del paciente frente a las expectativas que estamos generando en la unidad y relacionamos todo esto con la condición fisiológica hay algo muy importante dentro de nuestro abordaje holístico y de esa proyección de la rehabilitación y es que no solamente nosotros arrancamos en la unidad de cuidado intensivo pero hacemos transversar la tensión pasamos a la de UCI internación y de internación en la parte ambulatorio y todo lo tenemos medido y enfocado a realmente mirar esa fragilidad y mirar ese estado de funcionalidad que tiene el paciente para realmente llevarlo a una recuperación funcional y generarle todo ese cumplimiento de expectativas que tenemos frente a su recuperación estamos me parece muy importante esta guía práctica de rehabilitación de los japoneses del 2023 apunta todo lo que nosotros tenemos dentro de la institución nosotros tenemos la implementación de un protocolo estandarizado de rehabilitación no solamente en la parte física lo tenemos desde terapia ocupacional y desde la parte de fonoaudiología involucramos toda la parte de nutrición específico para lo que necesitamos en el momento de que haya esa integración de la nutrición y toda la parte del tejido muscular y favorecer la recuperación tenemos una planeación de rehabilitaciones diarias lo que el paciente necesita una o dos veces al día lo tenemos establecido dentro de nuestros protocolos y eso apunta a los objetivos que medimos y que evaluamos y que establecimos para los para los pacientes estamos también desde una rehabilitación después de salir de la unidad de cuidado intensivo le apuntamos a que el paciente sale de la unidad de cuidado intensivo en unas condiciones llega a internación el grupo de rehabilitación lo valora establece redirecciona y organiza todo ese emprendimiento de objetivos para cumplir esas metas establecidas hacemos un trabajo con toda la parte del cicloergonómetro en cama estamos utilizando toda la electroestimulación tanto en lo que es la unidad de cuidado intensivo en internación y en la parte ambulatoria hacemos rehabilitación de toda la parte de fonoaudiología desde disfagia en la unidad de cuidado intensivo y hacemos y hacemos todo el apoyo de soporte nutricional nosotros estas recomendaciones de adultos que hace la guía la tenemos soportada también de la mano con el grupo de soporte oncológico en la institución y lo tenemos enfocado para hacer la proyección del cumplimiento de metas y de realmente darle ese valor agregado a lo que es la reincorporación del individuo a través de toda la recuperación funcional aquí tenemos desafíos en la rehabilitación nosotros nos vamos a encontrar con tres conceptos desde la unidad de cuidado intensivo otros otro concepto se incluye desde una rehabilitación preventiva esa rehabilitación preventiva pues en la unidad de cuidado intensivo no la no la manejamos la manejamos más desde la parte de internación pero en la unidad de cuidado intensivo esos desafíos están distribuidos o lo clasificamos en tres en una rehabilitación restaurativa en una rehabilitación de apoyo y en una rehabilitación paliativa que es lo más importante que el grupo de rehabilitación establece los objetivos pertinentes para cada momento de rehabilitación siendo muy prudentes con la condición oncológica que tienen los pacientes dependiendo del origen del cáncer ya sea un tumor sólido o un tumor hematológico y teniendo en cuenta también el estadio del tratamiento en que se encuentra cada paciente ya sea soportado por la radioterapia ya sea soportado por la quimioterapia por inmunoterapia o por otro tipo de intervenciones en toda la rehabilitación restaurativa nosotros lo que buscamos es potenciar en lo máximo toda la función del paciente restante con la función restante que tiene nosotros buscamos ahí potencializar desde la condición fisiológica que tiene el paciente la rehabilitación de apoyo nosotros aumentamos la capacidad de autocuidado y la movilidad utilizando métodos que sean eficientes favoreciendo toda la parte de una progresión en la funcionalidad y proyectándolo a que se incorpore y que tenga calidad de vida y eficiencia en el movimiento a través de las actividades de la vida diaria básicas cotidianas dependiendo de la fase en que lo abordemos y lo encontremos del estadio en la unidad y toda la parte de rehabilitación paliativa acá es supremamente importante la intervención de rehabilitación hay que ser muy prudentes hay que saber y está diseñada esta parte de la rehabilitación aliviar los síntomas nosotros como rehabilitadores tenemos que tener una alta calidad en la vida física del individuo tanto psicológica y social y debemos respetar los deseos y debemos aliviar estos síntomas y saber que le vamos a hacer al paciente en ese momento enfocados a una rehabilitación en la fase terminal que ellos se puedan encontrar o que se encuentren ¿cuáles son los valores agregados? nosotros tenemos y hemos lo hemos proyectado desde un valor agregado de la atención con calidad hacemos una planeación de tratamientos específicos con unas pautas de base que nos llevan a orientar muy bien toda la forma de evaluación de establecer metas de intervención y de hacer una redirección de los objetivos dependiendo de la condición del paciente estamos fuertes y estamos rompiendo para irnos en ese concepto de interdisciplinaridad trabajamos en conjunto como profesionales enfocados en la mejoría y en la restauración funcional del paciente oncológico esto nos ayuda a reducir costos hacemos y apuntamos un modelo holístico garantizamos también el acceso a la salud y reducimos toda la parte de morbilidad si realmente nosotros no utilizáramos la movilización temprana y la rehabilitación de todas las áreas que les acabo de nombrar como terapia ocupacional fonoaudiología nos veríamos enfrentados a tener una larga estancia en los pacientes como lo comentaba y lo soportaba estadísticamente el doctor Julián en la presentación anterior tendríamos un mayor tiempo de la ventilación mecánica tendríamos reingresos a la unidad de cuidado intensivo tendríamos altos costos a nivel asistencial aumentaríamos todo el riesgo de infecciones nosocomiales aumentamos todo el riesgo de caída aumentamos todo el riesgo de mortalidad de lesiones también a nivel de cargas del personal incluso a veces los costos en algunas instituciones se vuelven insostenibles por el tiempo de larga estancia de los pacientes nosotros este abordaje lo tenemos enfocado a ser centrado en el paciente es importante enfatizar en la comunicación para poder transformar ese tratamiento en una experiencia muy positiva y potencializarlo en unos muy buenos resultados de tratamiento nosotros cuando hablamos de esos resultados estamos especificando toda la parte de ser dosificadores de ejercicio terapéutico y que tenga todas las condiciones unas pautas iniciales que nos den la posibilidad de redireccionar y establecer un tipo una frecuencia un volumen una intensidad que podamos hacerlo individual personalizado y que las metas sean cortas y medibles buscamos siempre esa dosificación de ejercicio terapéutico la proyecta la terapeuta ocupacional la proyecta la fisioterapeuta la proyecta la fonoaudiología desde sus competencias como profesionales realmente esto nos da más posibilidades de sobrevida en los pacientes de avanzar de volver a de disminuir su estancia en la unidad de cuidado de cuidado intensivo y de posicionarnos con con lo que nosotros realmente le apuntamos a la calidad de vida a la funcionalidad y al bienestar yo quiero mostrarles nosotros realmente con estas imágenes buscamos ver que nuestra UCI es una UCI en movimiento de 24 48 horas todo el equipo interdisciplinario está atento y muy dado a iniciar todo el proceso de movimiento de movilización nosotros movemos los pacientes en ventilación mecánico los sacamos a entornos saludables los adecuamos a las necesidades que ellos presentan y yo quiero mostrarles esa transversalidad de tener el paciente en la unidad de cuidado intensivo iniciar toda la parte de rehabilitación pasar a internación y llevarlo a la parte ambulatoria para de verdad lograr esas esas actividades de la vida diaria y las básicas cotidianas eso se los represento en este en este video si es un paciente de la unidad de cuidado intensivo eso es un logro que nosotros tenemos de los pacientes que realmente cumplan todo ese canal y esa secuencialidad y que es un trabajo de equipo interdisciplinar que es un poco a poco tus heridas ya vas a ver cómo van tus heridas ya vas a ver cómo van sanar poco a poco tus heridas ya vas a ver este es el resultado de un trabajo en equipo y que realmente muestra que nuestra unidad en CETI es el inicio del movimiento la rehabilitación vive en el paciente oncológico y nosotros como equipo interdisciplinario estamos con ellos y para ellos Sandrita muchas gracias por tu conferencia muy interesante y ese video muy emotivo les cuento un poquito más de Raúl Raúl un paciente que tuvimos lo tuvimos durante mucho tiempo y su profesión él trabaja en una emisora en Cartagena y desde allá envía constantes saludos una persona que quedó completamente rehabilitada y pudo tomar de nuevo sus actividades y lo que más le gusta que es hablar en la emisora entonces Sandrita te felicito por ese trabajo Andrés deseando la pantalla muchas gracias buenas tardes para todos es un placer para compartir este espacio le agradezco al doctor Víctor Nieto al comité de oncología crítica de la AMSI haberme permitido este espacio yo quiero compartir algo similar a Sandra no sé si saque más lágrimas de las que Sandra ya le sacó a más de uno con ese video pero pues quiero intentar hacer algo similar acá quiero compartir que el trabajo que desarrollamos en la unidad de cuidado intensivo no tiene ningún significado si se hace de forma individual por el contrario los éxitos y los buenos desenlaces que hemos tenido ahí precisamente se debe al trabajo en equipo que desarrollamos este tema es interesante protegiendo a los vulnerables abordaje de la seguridad y el delirio en oncología crítica mi nombre es Andrés Forero creo que ya hicieron la presentación previamente quiero compartirle a todos ustedes que lo que voy a traerles en este momento es básicamente lo que se menciona lo que se propone las directrices de muchas asociaciones y agremiaciones a nivel mundial y que pues obviamente esto lo hacen con un constructo basado en la evidencia que proponen pues obviamente todo lo que tiene que estar a la vanguardia y de cara al paciente cuando vamos a hablar de delirio pues vamos a hacer un recorrido básicamente quiero reconocer acá algo sobre la seguridad de los pacientes y es que la OMS nos habla a las unidades de cuidado intensivo diciéndonos que hay que tener prioridad fundamental sobre todo en los pacientes porque en las unidades de cuidado intensivo vamos a encontrar pacientes que son más vulnerables y tienen mayor complejidad además de eso hay que mejorar la seguridad de los pacientes y esto implica prevenir reducir los riesgos los errores y los daños que ocurren durante la atención pues ya que estos pacientes están expuestos a múltiples intervenciones tecnológicas y pues obviamente esto aumenta los riesgos y de eventos adversos la Joint Commission Internacional también subraya la importancia de la seguridad del paciente estableciendo los estándares rigurosos para la acreditación de los hospitales e incluyen prácticas de seguridad en la unidad de cuidados intensivos estas prácticas incluyen la implementación de protocolos estrictos para la prevención de errores en la atención de los pacientes acá que es seguridad del paciente pues es un conjunto de elementos estructurales procesos instrumentos y metodologías basadas en las evidencias científicas y tiene un objetivo minimizar el riesgo de sufrir un evento durante un evento adverso durante la atención y que pues claramente acá se identifican pues sobre todo pues unas metas de seguridad la primera es mejorar la precisión en la identificación de los pacientes pues que existen diferentes estrategias como el uso de la manilla luego existe otra meta que es mejorar la comunicación efectiva entre los profesionales que a veces pasan problemas en la comunicación meta tres es la mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo meta cuatro garantizar la cirugía en el lugar correcto procedimiento correcto en el paciente correcto la cinco reducir el riesgo de las infecciones asociadas a la atención en salud y la seis reducir el riesgo de daño causado por las caídas evaluando y reevaluando el riesgo de presentar caída en todos los pacientes acá quiero traerles a ustedes esta imagen cuando yo veo imágenes perdón presentaciones y charlas sobre delirio casi siempre me encuentro con esta con este cuadro este cuadro es de edward munch es el grito muy conocido digamos y todo lo asocian al delirio realmente acá quiero compartir con ustedes lo que me encontré viendo este tipo de imagen y es que realmente no habla del grito de la persona o del personaje que él pintó sino también sino es de lo que sintió o percibió él y era en ese momento lo denominó como sentí el gran grito de toda la naturaleza cuando hablamos de delirio en unidades de cuidado intensivo debemos declarar que es un síndrome no es una enfermedad que es de etiología compleja y a menudo multifactorial que culmina con un patrón similar de signos y síntomas referentes al nivel de conciencia y deterioro de funciones cognitivas del paciente esto ya se habla hace casi 2500 años incluso Hipócrates habla de cuando la fiebre persiste aparece dificultad para respirar y delirion es un signo de fatalidad y también delirare que es de donde viene la palabra Galeno hace mención de salirse del curso es también algo que aunque se habla mucho tiene acá por ejemplo ahí en la imagen donde están unas cifras enormes descomunables diría yo de lo que se invierte en gastos en atención de salud como consecuencia de los pacientes que desarrollan delirio y pues obviamente la concientización es muy poca esto puede afectar hasta el 50% de los pacientes de la tercera edad y entre un 30 y un 40% de estos casos son prevenibles la definición de delirio también está establecida por el DSM 4 o 5 en este momento creo que ya es el 5 y es un grave trastorno neuropsiquiátrico de origen orgánico que se caracteriza por la aparición de alteraciones de la conciencia y de funciones cognitivas y suele tener un curso fluctuante es de carácter agudo y se manifiesta habitualmente de horas se produce en el contexto de la enfermedad médica general o como consecuencia del uso o la abstinencia de determinadas sustancias la prevalencia esto nos indica que los estudios que está sobre el 10 y el 80% de los pacientes oncológicos hospitalizados van a experimentar o pueden experimentar delirio y la incidencia entre el 26 y el 44% de los pacientes con cáncer avanzado que ingresan a los hospitales o unidades de cuidado intensivo aquí los pacientes pueden presentar esto lo siguiente de 10 pacientes 4 pueden tener delirio de la tercera edad y en la unidad de cuidados intensivos de 10 pacientes 8 que estén ventilados de los que están ventilados de 10 ventilados 8 pueden presentar delirio y si no tienen ventilación mecánica entre 2 y 5 pueden presentar delirio o sea que esto pues es bastante alarmante pero a veces parece que es lo que menos nos importa a todos o lo pasamos digamos en órdenes de prioridad mucho más abajito que de estar pendiente de otras cosas como que la hemodinamia el balón de contrapulsación el ECMO y bueno en fin no solamente estos pacientes mueren más sino que también a veces se presenta que mueren antes y esto pues obviamente aumenta la estancia en unidades de cuidado intensivo aumenta la mortalidad y pues acá podemos ver como antes de un año incluso los pacientes reportan mortalidades cuando desarrollaron delirio en las unidades de cuidado intensivo y se pueden deber a diferentes causas una de esas puede ser la difícil el difícil reacondicionamiento a sus actividades de la vida diaria los trastornos cognitivos con los que queda la depresión pero también yo me hacía una pregunta que incluso hasta lo puedo decir con toda la tranquilidad la pregunté a chat le dije ¿por qué mueren mal los pacientes con delirio? ¿cuál es la razón? y una es esta la pobre calidad con la que queda el paciente pos egreso de las unidades de cuidado intensivo y la otra es la asociación que se tiene con el delirio hiperactivo sobre todo o en algunos casos hipoactivos con los eventos de seguridad es decir tasas de caída retiro de dispositivos no programados y por ejemplo en el contexto de pacientes oncológicos donde en per se ya más de uno tiene algunos trastornos de la coagulación pues digamos que las tasas de mortalidad son bastante altas y creo que son gravísimas que un paciente digamos por un delirio se nos caiga y pues obviamente el desenlace va a ser peor ¿cuáles son los factores de riesgo? pues hay que reconocer que los factores de riesgo se pueden considerar como predisponentes y los factores precipitantes y estos factores precipitantes son digamos más fáciles de controlar no pero son modificables por nosotros entonces acá pues podemos tener incluso temas como la hidratación o el balance hidroelectrolítico que de pronto si nos corresponde a nosotros garantizarle al paciente el tema de la farmacología del paciente son cosas que de pronto nosotros podemos mejorar y modificarle en cierta parte pero también existen unos propios factores de riesgo del paciente oncológico y acá ya se hace pues digamos reconocible todo lo que el paciente digamos tiene que experimentar previamente al ingreso a una unidad de cuidados intensivos incluso algunos pacientes pues ya son pacientes que tienen primero la presencia de algunos tumores por ejemplo algunos tumores cerebrales que son primarios o secundarios algunos que son metastásicos secundarios y algunos que son paraneoplásicos y sobre todo unos pacientes que también han tenido que estar envueltos digamos inmersos perdón o expuestos la palabra expuestos a unos digamos daños deleterios de las quimioterapias o de la radioterapia sin decir que hay una directa asociación pero si hay una quimiotoxicidad que a veces esto si puede explicar porque el paciente oncológico podría tener estos valores incluso cercanos al 80% esto es un cuadro que explica un poco sobre los factores premórbidos y los factores que digamos que son post egreso a la unidad de cuidados intensivos esto es una una infografía del journal natural donde pues ellos clasificaron de esta forma los factores predisponentes ahora quiero compartir con ustedes resulta que yo ya llevo varios años en unidades de cuidados intensivos y digamos que uno se llena de mitos pero esos mitos gracias a dios uno cuenta con personas y en el proceso uno va aprendiendo y va rompiendo mitos pero a veces lo que a veces es un poco tedioso es encontrar que uno ve personas que quedan con los mismos mitos perpetuados en una línea de tiempo y a veces no los cambia lo bueno es que uno siempre va rompiendo y aprendiendo nuevas cosas y uno de esos fue por ejemplo que yo en ese momento cuando ingresé a las unidades de cuidados intensivos pensé que solamente se trataba de que el delirium era una confusión que tenía el paciente claramente pues los estudios de neurofisiología muestran que el elentecimiento del electroencefalograma sobre todo la corteza pues comienzan a hacer unos cambios que no solamente son propios de la confusión que también hay unas alteraciones de los potenciales evocados que involucran el tálamo y que la unión entre el tálamo el símbolo y la precuña se hacen digamos evidentes sobre todo acá donde muestran sobre todo en los pacientes que tienen delirio pero que no solamente se debe a estos cambios sino que también existe una reducción de la tasa de la tasa metabólica cerebral y que esto también tiene una directa asociación sobre el desarrollo de pacientes con delirio pero tampoco es suficiente con eso porque también se encuentra que hay una asociación entre las ondas cerebrales ¿cierto? delta teta alfa beta y gamma en la cual en este estudio por ejemplo se hizo una evaluación de pacientes que no tenían delirio y los que sí tenían delirio y evidentemente se encuentra obviamente con una característica que estaban era pues fueron sometidos a una cirugía donde entraron a anestesia sedación y demás digamos que compartían esa característica pero el valor lo diferente acá fue que se encontraron que los pacientes que tenían delirio o desarrollaron delirio precisamente tenían un elentecimiento o unos cambios de las ondas en las cuales con las cuales se les hizo el electroencefalograma por ejemplo como pasa en este donde está el delirio hipoactivo pero adicional a eso también no solamente se trataba de confusión sino también se trataba de una reducción de flujo sanguíneo cerebral y acá pues en unos en este estudio propiamente se hizo una evaluación con doble transcranial y se identificó la disminución de flujo cerebral de la media de flujo cerebral ¿cierto? y se identificó una disminución sobre todo en los pacientes que desarrollaron delirio claramente entonces no solamente lo que aprendimos para esa época o lo que yo aprendí no era solamente una confusión tenía otras implicaciones totalmente enormes que de pronto desconocía para ese momento y que probablemente ahorita también podré desconocer algunas cosas acá también hay que reconocer que acaba hablando un poco sobre la publicación de la revista Nature en donde hace un poco un acercamiento que hay que hacer reconocimiento que es multicausal la fisiopatología pero acá hablan un poco sobre la propiedad que tienen los mediadores inflamatorios que llegan al sistema nervioso central ¿cierto? y así también podrán pasar moléculas proalgésicas o metabolitos de opioides preexcitatorios la llegada de estas moléculas al sistema nervioso central desencadenan una respuesta inflamatoria que puede generar alteraciones en los neurotransmisores ¿sí? y se ha observado que las citocinas también desempeñan un papel importante en la aparición del delirio las citocinas como la interleucina 2, 6 el interferon alfa son marcadores de envejecimiento estas interleucinas disminuyen la liberación de aceticolina acá también podemos ver como otra hipótesis también sobre el tema de la hipoperfusión la hipoxia o la infección reduciendo el metabolismo oxidativo del cerebro como consecuencia del estrés oxidativo la bomba ATP falla provocando cambios en los electrolitos como el aumento del calcio intracelular que afecta al funcionamiento neuronal además el estrés oxidativo provoca un exceso de glutamato dopamina y noradrenalina y esta teoría se relaciona también directamente con la anterior y en los pacientes con digamos en los pacientes oncológicos además de todo esto pues se le suma también pues que tiene otros aspectos digamos que ya había mencionado como los medicamentos o digamos los tratamientos farmacológicos que ya había tenido el paciente previamente al ingreso de la unidad de cuidados intensivos otro mito que también tenía y era que yo creía o me habían enseñado que el delirio solamente era aquel paciente que se agitaba ese era el único delirio que me habían enseñado entonces pues obviamente desaprendiendo algunas cosas comienza uno a darse cuenta que no solamente ese es el único sino que existe el delirio una clasificación que es el delirio hiperactivo el delirio hipoactivo y el delirio mixto que el hiperactivo es el que se reconoce con facilidad es el paciente agitado combativo agresivo con cambios del humo rápido el hipoactivo es el más frecuente se produce en un estado de inatención inactividad o actividad motora reducida y predomina la somnolencia la inatención y la apatía y existe el delirio mixto es el paciente que se mueve entre el estado hipoactivo e hiperactivo acá como ustedes van a ver en la última parte de este video pues acá esta persona que la está evaluando digamos se va a encontrar con un paciente que le está respondiendo el cancer donde ella le está hablando y le está preguntando que cada vez que le diga la letra pues le apriete la mano y él lo está haciendo efectivamente entonces este es un paciente que al hacer la evaluación del cancer pues se identifica que es negativo para la presencia delirio pero este último que ustedes están viendo ahí en la pantalla es el típico mixto que uno a veces ve que se siente inquieto que se mueve para un lado que la mirada no está digamos fija pero tampoco es el primero que habíamos visto que casi se bota de la cama entonces este también es un poco particular y es fácil distinguir pero complejizaron un poco más la cosa porque no solamente dejaron esa clasificación sino también aparecieron con que ahora hay unos fenotipos del delirio ¿cierto? y estos fenotipos básicamente pues tienen que ver con un desarrollo o sobre el curso de la enfermedad que pues digamos se tiene que ver también con la hipoxia la sepsis la sedación y los desórdenes metabólicos del paciente ¿sí? y fuera de eso también acaban de dejar también claro que también están los fenotipos los subfenotipos y los endotipos como características del manejo del delirio y que esto al reconocimiento rápido o temprano pues también podría uno garantizar un manejo farmacológico idóneo y no farmacológico en este tipo de pacientes tercer mito que me encuentro yo durante mi carrera es que el paciente a final de la vida no presenta esto y esto es mucho más frecuente en los pacientes que están al final de la vida porque precisamente es donde hay mayor riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes y que tampoco otro mito y que tampoco era fácil de prevenir y entre el 30 y el 40% de los casos son prevenibles y para eso nosotros utilizamos diferentes instrumentos o herramientas que permiten que nosotros podamos identificar tempranamente o anticiparnos al paciente que tiene delirio que hay unas que se acercan digamos desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad pues digamos los epidemiólogos o los puristas de pronto tendrán un poco más de campo para hablar al respecto pero reconocidas en cuidado intensivo que tengan un poco más desde la sensibilidad especificidad y también desde la practicidad porque usted imagínese una enfermera que tiene no sé en el contexto colombiano lo digo colombiano porque vi por ahí que está la doctora carola en el contexto colombiano habrán enfermeras que tienen 5, 6, 7, 8, 9 pacientes había una unidad de cuidamiento intensivo donde tenían 12 pacientes una enfermera haciéndole un test que demoraba 10 minutos o 15 minutos pero no era práctico y probablemente iba a haber un sesgo de la información entonces también teniendo en cuenta esto pues lo que más se aproximó del uso práctico y la epidemiología pues que está el Cancer U aparece el ICDSC el DDT-PRO y el 4AT como escalas que podrían evaluar o pronosticar a tiempo el desarrollo delirio de un paciente además de esto pues también tenemos unas recomendaciones que hacen desde la ESMO esto es una recomendación desde la una asociación asiática y también para los que les gusta un poco que son un poco más americanizados pues también tenemos acá las recomendaciones de la ASCO donde hacen unas recomendaciones de qué debemos nosotros tener en cuenta de cara a la prevención del delirio en los pacientes en las unidades de cuidamiento y hacen énfasis en la evitar la polifarmacia cumplir pues digamos todo lo del bundle de prevención de movilización temprana de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo ¿cierto? controlar el dolor de los pacientes promover los patrones de sueño e higiene del paciente acá pues el balance hidroelectrolítico el estado nutricional disminuir los factores sensoriales acá puedo contarles diferentes historias pero a veces uno tiende a digamos a menospreciar las apreciaciones sensoriales que tienen los pacientes y a veces se pasan por alto este tipo de apreciaciones y probablemente es cuando se desarrollan los digamos el síndrome en este tipo de pacientes también hay que tener en cuenta algo que si ustedes escucharon esta presentación quiero que al menos lo único que quiero que reconozcan y que se lleven es lo siguiente el mito cinco el mito cinco que yo tenía era que los pacientes en las unidades de cuidado intensivo no podían entrar era más fácil entrar a la NASA a la fiscalía a cualquier otro lado donde fuera totalmente restringido pero un familiar en una unidad de cuidado intensivo no puede entrar más de una o más de dos horas esto es un mito totalmente que se rompió hace muchos años y que ya no existe ya no existe soporte que intente mantener una unidad de cuidados intensivos que no sea abierta y es que es curioso que hoy en muchas conferencias congresos y demás que uno ve en el país a nivel internacional todo el mundo habla y es una retórica y es un discurso que en las unidades de cuidado intensivo deseen de puertas abiertas vaya uno de ese cuenta a ver si son de puertas abiertas de verdad puertas abiertas es que tenga la posibilidad el familiar de entrar 24 horas acompañar a su familiar es que un paciente sale de salas de cirugía llega a la unidad de cuidados intensivos con bajo efectos de sedación apenas está recuperando y ve cualquier cantidad de extraños feos bonitos y como ustedes crean pero son personas que ustedes se van a dar cuenta que no son conocidas para el paciente que está allá acostado entonces lo primero que se recomienda es que ese paciente pueda tener un familiar que al menos lo oriente que él reconozca y que le haga mucho más fácil llevar su proceso de recuperación en una unidad de cuidados intensivos y por supuesto es un aliado para mí un familiar no es un auditor ojo con eso porque es que a veces también nosotros creemos que es más fácil tener un familiar 22 horas afuera ¿cierto? es mejor tenerlo 22 horas afuera que tenerlo 24 horas ahí en la habitación con nosotros porque de pronto nos puede auditar si hacemos bien o hacemos mal las cosas familiar debe ser parte fundamental un familiar de aliado me previene a mí que el paciente no se me desoriente un familiar de aliado previene que el paciente se me caiga de la cama son muchas cosas que uno debe entender que hoy en sí ya no hay que seguir persistiendo en la idea que un familiar no puede entrar a una unidad de cuidados intensivos por las razones que ustedes quieran yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos oncológica y ustedes saben lo vulnerable que es un paciente oncológico a las infecciones y cualquier otra cosa y por qué hoy si permitimos nosotros entrar a una unidad de cuidados intensivos oncológico un familiar y tener tasas de infecciones muy bajas tiene entonces una contrariedad con lo que más de uno ha argumentado durante todo el tiempo tenemos unidades en donde la privacidad es lo menos que nos importa a los pacientes es lo que menos le importa a los pacientes y menos a los familiares obviamente estructuralmente no están diseñadas entonces esta es una invitación para que todos se vuelvan un poco no sé si revolucionarios o si más de uno me va ahora a juzgar o de pronto no voy a hacer de sus afectos para más de uno pero hay que comenzar a romper esos muros esas barreras hay que comenzar a ser difusores de una práctica que esto ya está más que evaluado es más que resaltado hace mucho rato lo que un paciente siente y lo que un paciente se recupera al lado de su familia no tiene precio y esto realmente es lo que ha comenzado a mostrar cambios en las unidades de cuidado intensivo y disminuye claramente todos los riesgos de delirio cuando nosotros acompañamos de tiempo completo a los familiares lo sacamos y lo rehabilitamos temprano cierto y uno de mis últimos mitos que al paciente con delirio tocaba era inmovilizarlo porque ese es el único tratamiento inmovilícelo póngale aloperidol y si no se dé pues póngale benzodiazepina que precisamente es lo que produce lo que sugieren reducir en las unidades de cuidado intensivo y pues esto ya está demostrado que aumenta la inmovilización de los pacientes aumenta el delirio claramente hay casos particulares que tampoco voy a entrar en camisa once varas a decir que es que en todos los casos no se debe inmovilizar pero habrán situaciones particulares en las que si hay que intentar hacer otro tipo de actividades ojo el ruido y el sueño el patrón del ruido y el sueño de las unidades de cuidado intensivo a veces se menosprecia hay que propender a que el paciente descanse en las unidades de cuidado intensivo decía le escuché creo que al doctor Víctor las unidades de cuidado intensivo son los lugares más hostiles para los pacientes porque claramente primero están con extraños y segundo nadie le respeta el patrón del sueño que tienen los pacientes en las unidades de cuidado intensivo entonces por favor también esto tiene que ser estrategia para todos nosotros ya para finalizar porque creo que me estoy ya pasando el tiempo entonces hay que tener en cuenta también este estudio tan bonito y hace una digamos me pareció hasta chévere porque cuando yo estaba presentándoles y cargando las fotos de la unidad de cuidado intensivo donde yo orgullosamente me siento comencé a ver cosas que ya no son del futuro digamos son del presente sino que acá hablan del futuro pues porque todavía hay más de unos que creen que estructuralmente es más fácil hacer una unidad de cuidado intensivo encerrada cierto que no le permitan el ingreso a los familiares y que no le den las posibilidades de rehabilitarse un paciente en una unidad de estas y acá pues hay un paso a paso que fue precisamente todo lo que les comenté que son las recomendaciones que se deben tener en cuenta para prevenir el delirio y son básicamente todo lo que ya habíamos hablado previamente y no sé si escuchan el video pero esto es una paciente que estaba ventilada está conectada cierto se le hizo medición pues de la escala no tenía delirio y pues evidentemente mire cómo participa con estas personas en esta actividad entonces esto no es un discurso la unidad de cuidados intensivos de puertas abiertas no es un discurso esto es un es parte de una coherencia que debe existir con lo que nosotros mostramos en un congreso mostramos en un artículo leemos y repasamos cada vez hasta la saciedad y mire esto es una unidad de cuidados intensivos que comprende primero que los pacientes que no tienen este tipo de oportunidad se mueren más rápido los pacientes que tienen delirio se mueren más que otros cierto que los pacientes que no entienden cómo cambia el ciclo circadiano la luz del día o de la noche se mueren entonces mire cómo no solamente respalda toda la evidencia científica ya demostrada sino que también favorece desde un punto de vista humano al trato del paciente que se encuentra ahí y sacar a los pacientes de las unidades también es una gran estrategia un paciente que se sale de la cama es un paciente que se rehabilita claramente ya Sandra lo mencionó y es por eso que acá ustedes ven una auxiliar de enfermería acá ustedes ven como la fisioterapeuta también la acompaña o sea esto es de verdad y esto marca diferencia y marca sobre todo un impacto sobre los indicadores pues estos son pacientes que se encuentran en el solarium nosotros le decimos así pues acá esto es como una capilla pero acá los pacientes salen con ventilación mecánica de la unidad de cuidados intensivos a recibir el sol y son oncológicos entonces hay muchas cosas por las cuales hay que comenzar a cambiar y si esta charla a todos ustedes les sirvió de pronto para comenzar a tomar conciencia pues les agradezco mucho que lo hayan tenido presente estos son los indicadores de delivery de nuestra unidad de cuidados intensivos y como tenemos como referente que el 30% de los pacientes van a desarrollar delirio en las unidades de cuidados intensivos mire lo que hemos venido presentando nosotros no es cero claramente pero sabemos que muchas de las cosas que nosotros hacemos le apuestan a estos indicadores muchas gracias a todos por su atención y quedo atento por si hay preguntas André muchas gracias por compartir con nosotros esa forma de desmitificar el delirio y claramente me uno a ti en esa campaña de promover que nuestro discurso en nuestras conferencias sea una realidad y si es posible de pronto tener una unidad de cuidados intensivos libre de delirio probablemente no a niveles de cero pero todos los esfuerzos se van a reflejar en el beneficio de nuestros pacientes listo sin más preámbulos le cedo el turno a nuestra vocal de pediatría del comité de oncología crítica a Eliana nos va a dar su perspectiva para la intervención en el paciente pediátrico oncológico Eliana bienvenida Víctor muchas gracias por tu presentación esto va a ser una una pues una charla de una intervención funcional que deberíamos tener en nuestros pacientes oncológicos críticos algo un campo pues que en realidad viéndolos a ustedes nos llevan bastante tiempo de ventaja y bastantes intervenciones de los que deberíamos aprender tanto en evaluación como intervención pero pues que estamos en crecimiento de este o pues como en este proceso entonces porque es importante hablar de esto en pediatría el cáncer sigue siendo pues una de las principales causas de muerte en los niños una supervivencia que va del 50 al 80% con el agravante en que países como el nuestro puede ser del 40 30% y adicionalmente pues es una enfermedad que a diferencia de lo que les sucede a ustedes no es prevenible pero si es recuperable el 30 al 50% de los niños con enfermedad hemato-oncológica va a ingresar al menos una vez a la unidad de cuidado crítico en el transcurso de su enfermedad y esto que va a implicar pues que vamos a tener unos sobrevivientes con un alto porcentaje de condiciones crónicas de salud cuando lleguen a sus 40 años esto ya está estudiado y hasta el 30% de los niños van a cursar con secuelas severas a largo plazo después del tratamiento de su enfermedad esto recordando que un buen porcentaje de los niños oncológicos corresponden a ese grupo de edad de los adolescentes sabemos que el cuidado intensivo pues se ha venido transformando ya pasamos de solamente evaluar una supervivencia y hacer evaluación de mortalidad hacia la evaluación de la calidad de vida y la evaluación de la nueva morbilidad definida como un aumento de tres puntos en una escala de valoración funcional en las poblaciones generales donde no hay donde no prevalecen los niños oncológicos o que no son unidades oncológicas específicamente hay una mortalidad hasta el 4% sin embargo pues en el niño con enfermedad oncológica en las unidades de cuidado intensivo puede ir del 20% al 30% pues en los ingresos que ellos tienen y con unos compromisos funcionales en las unidades polivalentes que son hasta el 35% o 40% al egreso a los 6 meses a un 25% 26% e incluso después de 2 años un 13% todavía de discapacidad funcional de estos niños infortunadamente estas evaluaciones en su mayoría en niños están hechas o se han hecho estudios es para niños con enfermedad respiratoria con trauma con enfermedad neurológica pero en realidad cuando uno hace la búsqueda lo que encuentra en población oncológica es muy poco ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el compromiso que sucede en la unidad de cuidado crítico? ¿por qué se genera este compromiso funcional en esta población? entonces tenemos un niño que tiene una enfermedad oncológica de base que ya le da pues unas características propias asociado a eso a su inmunosupresión por el manejo que se esté llevando a cabo junto con un estado de postración donde el niño pasa de hacer sus actividades diarias de ir al colegio de jugar de estar con sus hermanos con sus amigos de su actividad deportiva cae en una unidad de cuidado crítico por alguna complicación de su enfermedad pues que ya venía con un deterioro posiblemente funcional previo donde se genera un estrés metabólico secundario esto asociado a las posibles complicaciones que tenga infecciones infección de la enfermedad el mismo catabolismo de la enfermedad junto con una provisión inapropiada de los nutrientes que requeriría este paciente va a llevar un balance metabólico negativo que ha demostrado que esto va a incrementar la mortalidad la morbilidad de estos niños va a generar mayores tiempos de estancia mayores tiempos de recuperación y un aumento y un aumento de los reingresos en el primer año después del alto hospitalario esto como lo vemos acá podría verse o podría intervenirse de alguna forma si hacemos una nutrición temprana y óptima de estos pacientes y si hacemos estrategias o consideramos tener estrategias de movilización y rehabilitación temprana en nuestros pacientes esto pues se conjuga todo cuando conjugamos los fármacos sabemos que los esteroides la misma quimioterapia la lesión pulmonar la inmunosupresión de la enfermedad pues por el manejo de la enfermedad y de la enfermedad como tal patologías como la sepsis la disfunción multiorgánica y los estados nutricionales asociados además a hiperglicemias a estados de hiperglicemias o de alteración en el metabolismo a la glucosa nos lleva todo a generar pues entre otras cosas compromiso de la masa muscular miopatía toda la postración todo esto se ha demostrado que lleva a generar un compromiso funcional que nos habla de estos porcentajes de los que ya habíamos hablado previamente entonces es una conjugación de factores los que nos llevan al deterioro funcional de estos pacientes algunos efectos post-UCI que tenemos muy poco evaluados infortunadamente sobre todo en nuestro contexto esto se evaluó más en países desarrollados ese deterioro cognitivo que presentan los pacientes después del egreso hospitalario una vez que han estado en UCI la presencia de debilidad muscular que se puede dar hasta en el 30% la desnutrición con la que se empeoren esos pacientes el mismo cambio de hábitos la disfagia asociada a los tiempos de intubación a la desnutrición a la debilidad muscular y el mayor riesgo de reingresos de hospitalización y de cuidado intensivo lo vemos acá en un estudio que ya es de hace varios años donde ya se empezaban a estudiar esas alteraciones funcionales que presentaban los niños que ingresaban a la UCI y vemos como la barra negra nos está representando un estado funcional normal donde antes del ingreso a la UCI la mayoría de los pacientes estaban en ese estado de funcionalidad y terminan al egreso con un estado de disfunción severa pues estado funcional con compromiso severo que es la barra blanca que se empieza pues a recuperar una vez egresan de la unidad y incluso después de que egresan de la hospitalización quedando igual un importante porcentaje con compromiso leve a moderado y vemos como cambia significativamente la línea de ese estado basal normal considerando pues que el niño una vez tiene este ingreso a la UCI muy pocos recuperan o niños no alcanzan el 50% la recuperación del estado basal funcional con el que el niño tenía antes del ingreso eso ya se ha venido también estudiando en pediatría ya sabemos que existe también para nosotros el síndrome post-UCI que pues nos falta todavía mucho por estudiar pero que tiene en cuenta o incluye esa parte social con la misma experiencia de la enfermedad y de la estancia en cuidado crítico y va a impactar directamente sobre estos cuatro ámbitos en la vida del niño sobre la salud social la salud emocional la salud cognitiva y la salud física que se ha estudiado y se ha visto lo que se ha encontrado haciendo evaluaciones posteriores incluso cuando son adultos que toma décadas puede tomar incluso décadas en recuperar su estado funcional basal ese es otro de los resultados que son importantes cuando hablamos de compromiso funcional o cuando hacemos evaluación de los compromisos funcional del niño que ingresa a la UCI como ese deterioro en la funcionalidad del paciente va a generar que se presenten mayores reingresos durante el siguiente año después de que el paciente tiene su salida de la UCI dentro de los factores que se encontraron en este estudio donde se evaluó o se quiso correlacionar el estado funcional del paciente en cuidado crítico y su readmisión en un seguimiento de un año dentro de los factores que se encontraron importantes fue la presencia de una condición crónica el tiempo de estancia hospitalaria y el estado funcional de base esto fue un estudio que se hizo en dos unidades de cuidado crítico de Brasil donde aplicaron la escala de funcionalidad de la EFSS para evaluar cómo influía esto en el reingreso de los pacientes y como lo vemos en esta curva de Kaplan medias en la medida que el paciente tenía un estado funcional o una escala de evaluación funcional mayor a 8 tuvo mayor probabilidad de readmisión en el siguiente año que es la primera curva que vemos aquí en el siguiente año a la unidad pues al servicio de hospitalización entonces es importante entender esto para entender cómo podríamos o cómo deberíamos nosotros tratar de evaluar o tratar de hacer la estructuración o la evaluación funcional de esos pacientes cuando llegan a la unidad cuando salen para tratar de hacer la intervención evaluar el compromiso funcional en la UCI pediátrica claro que sí es posible tenemos escalas para esto validadas tenemos unas mediciones globales en la POPC que encontramos acá la PCPC y la que tenemos validada en español pues para que la pudiéramos utilizar nosotros es la escala de evaluación funcional la FSS tenemos otras que son multidimensionales estas posiblemente son un poco más complejas de aplicar porque requieren varios actores en la aplicación de esta escala psicología entre su psiquiatría y de pronto una valoración un poco más extensa mientras que tenemos algunas que son con una buena correlación entre ellas como la escala de evaluación funcional de FSS que la pudiéramos incorporar a nuestras mediciones de cuidado crítico y que nos ayudaría a evaluar el estado basal del paciente su estado al egreso e incluso hacer evaluaciones posteriores entonces esta es la FSS de la que estábamos hablando cada evalúa el ámbito mental la parte del funcionamiento sensorial la comunicación el funcionamiento motor la alimentación y el estado respiratorio y esto pues nos va a dar una puntuación por cada uno de los ítems que tenga de acuerdo con la funcionalidad que tenga el paciente nos va a dar un punto de modo que la escala se mueve entre 6 y 30 puntos y lo que está establecido es que un paciente presenta o está presentando una disfunción en la medida que aumenta de 2 a 3 puntos en esta escala durante el tiempo de evaluación es decir si la evalúo al ingreso si la evalúo a la semana o la evalúo al egreso del paciente voy a poder entender o voy a poder tratar de evaluar si el paciente está teniendo una nueva disfunción o una nueva morbilidad por todas estas intervenciones que yo estoy haciendo y tratar de hacer pues como de establecer algunas otras terapias establecer manejos que me permitan intervenir sobre esos estados que me está afectando y lo interesante que tengo la forma de evaluar pues ítem a ítem y de acuerdo con lo que yo vea que puede estar teniendo alteración en el paciente pudiera estar haciendo un enfoque mayor a ese nivel estas escalas como les digo están validadas en pediatría es esta quizás la que más se usa este es un estudio que vemos a la izquierda que se divisó se hizo con niños en Latinoamérica es un estudio que hizo la red un estudio retrospectivo se hizo una evaluación del estado de funcionalidad en niños con infección respiratoria les estoy mostrando esto para hacer un poco un comparativo con lo que hay de niños oncológicos en estos pacientes se encontró un aumento de la escala de FSS un promedio de 6 que tenían basal a 9 cuando cuando tuvieron puesto egreso y se encontró en el post-UCI una nueva morbilidad de 2.6% es decir esta escala se mantuvo alterada a más de 3 puntos del basal hasta en un 2.6% de los pacientes y los factores que se encontraron asociados a ellos fue un TIN3 mayor al ingreso la presencia la presencia de SRA la presencia de sepsis e infecciones por adenovirus para esta población específicamente este fue otro estudio que se hizo es un estudio multicéntrico donde participaron 17 centros donde se encontró también que para la cantidad de niños que fueron aproximadamente 5.000 que se evaluaron se encontró una mortalidad del 2% con una nueva morbilidad del 4.8% acá fueron unidades polivalentes tenían todo tipo de patologías y vemos cómo se cambió pues ese estado funcional de los pacientes en la medida pues que ellos pues al egreso de la unidad de cuidado intensivo y al egreso hospitalario entonces acá vemos estos dos porcentajes que van a ser muy interesantes de comparar con los niños en cuidado crítico oncológico que ya lo vamos a ver este es otro estudio que se hizo en Argentina específicamente donde se hizo una evaluación a la izquierda vemos del estado funcional basal de los niños que ingresaban a la unidad de cuidado crítico y en la gráfica de la derecha vemos cómo fue el cambio de ese estado funcional en el paciente al egreso de la unidad de cuidado crítico entonces vemos cómo cambian también ese estado funcional cómo aumenta seguramente el score o la escala del FCS de acuerdo pues con al egreso o en la medida en que se hicieron las intervenciones porque el paciente necesitaba en cuidado crítico y de esta aplicación de esta escala se encontró que la principal alteración estaba a nivel de la alimentación y a nivel del compromiso respiratorio lo cual es muy importante para hacer ese trabajo integrado con fonoaudiología con terapia respiratoria con terapia ocupacional que necesitamos en nuestros pacientes que estaban en la unidad de cuidado crítico qué factores se dieron asociados en estos niños que estuvieran que fueran niños menores de un año que estuvieran en ventilación mecánica que tuvieran escala pindos o score de evaluación de mortalidad de riesgo de mortalidad altos al ingreso y que tuviesen un FSS mayor a 6 al ingreso fueron los principales factores de riesgo asociados a una nueva morbilidad o un deterioro funcional qué pasa en el niño con enfermedad hematooncológica cuando uno hace la búsqueda en realidad esto es de lo poco que se encontró estamos si en niños todavía nos falta investigar trabajar más en esto en niños con enfermedad hematooncológica crítica sí que hace falta mucho más este fue un estudio publicado recientemente hace dos años que se hizo en Hong Kong donde vemos pues que son pacientes que tienen en realidad una supervivencia alta al ingreso muy diferente a las poblaciones nuestras 90% a los 30 días posucion niños oncológicos con un FSS que tuvieron de promedio al ingreso de 8 y se encontró y esto se los quería resaltar comparando con las unidades polivalentes acá hubo una nueva morbilidad del 18.1% si recordamos en los anteriores estudios teníamos nuevas morbilidades del 2% y del 4% entonces vemos como en una unidad donde es exclusiva a pacientes hemato-oncológicos esta nueva morbilidad es peor e igualmente vemos asociado lo que encontrábamos en el estudio anterior de Argentina que el componente más afectado uno de los componentes más afectados es alimentación que hizo un cambio de tres puntos y la parte motora del paciente lo cual pues nos lleva a pensar en dónde es que debemos hacer esas intervenciones y vemos acá también cómo fue ese cambio en la morbilidad en el niño que ingresa basal y cómo en la medida que sale de la UCI o después de que se hizo el estudio al egreso de la UCI cómo cambia esa escala del FSS del estudio que les había mostrado del multicéntrico entonces ellos evaluaron también pacientes con cáncer esto es como lo interesante de este gran estudio donde encontraron también que es uno de los que más está asociado o las patologías que más está asociada a la presencia de nuevas morbilidades después de los pacientes con compromiso neurológico y muy cercano a los pacientes con enfermedad cardiovascular adquirida encontrándose que de igual forma los dominios pues como que más estaban alterados en la parte motora la parte respiratoria y la parte de alimentación como lo veíamos en los anteriores estudios lo cual nos lleva a pensar a ese manejo integral que deberíamos tener en nuestros pacientes ese es otro de los estudios que hay en niños con enfermedad hematológica donde vemos que esto es pues en realidad es una especie de reporte de casos donde vemos que esa evaluación de la funcionalidad en la mayoría de estos niños nos da para pensar en que todos tuvieron una nueva morbilidad por ese deterioro en la escala funcional entonces basados en esto ¿cómo podríamos impactar en el desenlace? entonces uno y va a ser muy importante tener conocimiento de la enfermedad y comunicación de las comorbilidades y el pronóstico con la familia ¿a qué nos referimos con conocimiento de la enfermedad? muchas veces nuestros pacientes oncológicos llegan a la unidad una leucemia un tumor sólido no sabe algunas cosas de la enfermedad pero cuando el papá le pregunta a uno bueno doctora bueno doctor ¿cuál es la probabilidad de que el niño con esta así como con este deterioro viva o que tenga algún deterioro ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? uno a veces se queda como háblelo con el oncólogo señor porque pues no tengo ni idea pues es importante que nosotros nos apropiemos también de esa parte del pronóstico de la enfermedad oncológica y que podamos tengamos la capacidad de hablar esto con los padres este es un estudio muy interesante que se hizo acerca de las discusiones de los padres y de los médicos sobre el pronóstico de los pacientes críticamente enfermos donde pues cuando se les preguntaba a los papás de qué temas habían hablado en cuanto a pronóstico con los médicos cuando estaban en la UCI la mayoría pues sí todos decían que hablaban del tiempo de estancia posible en la UCI era lo que más decían pero cuando les preguntaban por mortalidad muy pocos decían que le hablaban de mortalidad de morbilidad desde el punto de vista físico cognitivo psicológico entonces esos son temas que nuevamente les preguntan qué quisieran o requerirían o quisieran tener más información durante esa estancia y ellos nuevamente pues este porcentaje se aumenta donde ellos dicen yo quisiera que sí me hablaran de otras cosas como las morbilidades físicas qué va a pasar con la parte cognitiva qué va a pasar con la parte psicológica del niño y de los padres los cuales pues vienen siendo muy importantes porque tenemos un agravante y es que muchas de estas familias ingresan consolidadas a un tratamiento de oncológico a una unidad de cuidado intensivo y una vez el niño termina su tratamiento oncológico la familia se disolvió el otro niño está descuidado lo estuvo cuidando la abuela entonces esto va a ser más difíciles las intervenciones entonces va a ser muy importante que nos empapemos nosotros de esto también para hablar y otra de las cosas que va a ser muy importante es que podamos evaluar el compromiso funcional del paciente entonces es importante evaluar de base con qué entra y cuál de estos dominios está alterado para saber sobre qué tenemos que trabajar qué pasa cuando el niño sale de la UCI cómo podemos una vez salió de la UCI y está en hospitalización mejorar esta parte de la funcionalidad qué pasa cuando salió de la hospitalización y en el egreso sabemos qué pasó con nuestros pacientes cuántos recayeron cuántos no se pudieron reintegrar a la actividad académica nuevamente cuántas familias se disolvieron entonces esto va a ser también muy importante para evaluar en el paciente que tenemos esto evaluar el estado funcional y las comorbilidades nos permite hacer una terapia multidisciplinaria usar estrategias de liberación temprano de cuidado crítico y de recuperaciones nutricionales el otro punto importante es la evaluación de comorbilidades entonces está pues ya descrito y esto lo sabemos y como lo veíamos en las anteriores diapositivas el estado nutricional del paciente y la composición de la masa corporal va a ser un importante factor predictor de compromiso de estancia en UCI de mortalidad incluso del paciente entonces esto va a ser muy importante hacer esta evaluación de nuestros pacientes cuando ingresan a la UCI acá vemos como el índice de masa esquelética nos va a hablar de la probabilidad de deterioro del paciente una vez sale de la unidad de cuidado intensivo donde vemos que aquel paciente que tiene mejores índices de masa esquelética va a tener un mejor pronóstico alegre si quienes tienen una mayor tejido adiposo va a tener también peores pronósticos en cuanto al estado funcional entonces esto nos va a permitir a su vez integrar en este proceso a nutrición a la rehabilitación funcional que nos ayude también con esa evitar ese deterioro pues del estado del paciente que vamos a tener en la UCI y recordar siempre que las necesidades nutricionales van a cambiar de acuerdo con el momento en el que esté el paciente en el ingreso o en la enfermedad crítica va a ser diferente si el paciente está en una en la parte más aguda de su enfermedad donde va a haber catabolismo autofagia donde vamos a necesitar un soporte nutricional más agresivo o cuando ya está en la parte de recuperación donde vamos a tener que ajustar algunos factores de estrés hacer reparación tisular y enfocarnos más en el crecimiento y en la actividad física con otras necesidades metabólicas en estos pacientes evaluar un reatrapaje evaluar los requerimientos nutricionales y evitar caer tanto en sobrealimentación en esta fase como en subalimentación en esta fase evaluar otras comorbilidades recordemos que cada una de estas comorbilidades que va a tener este paciente con el agravante de tener una quimiotoxicidad de la sepsis que va a ser en el paciente inmunosuprimido nos dan un punto más para tener un mayor deterioro para tener mayores tiempos de estancia mayor mortalidad y mayor morbilidad el tercer punto importante va a ser la evaluación diaria del paciente dentro del marco de un paquete de liberación del cuidado entonces esto lo tomamos de adultos también nosotros estamos incursionando como en este campo de la liberación de las medidas de liberación de la UCI las cuales pues requieren algunas adaptaciones para pediatría sabiendo que por ejemplo para la B pues nosotros no tenemos unas pruebas de despertar intermitentes por las complicaciones que se han visto asociadas posiblemente pero lo que hacemos es hacer una titulación de la sedación como lo hablábamos ahorita también nos enfocamos en la evaluación y manejo del delirio sobre todo en la prevención del mismo la movilidad temprana y la presencia de la familia 24-7 lo cual pues es un tema que cada vez tratamos de ser más úcilas que lo tenemos en la presencia de la familia en nuestras unidades importante saber de estos paquetes hay ya un estudio multicéntrico muy fuerte que se publicó el año pasado donde se demostró que estas medidas son aplicables en niños demostraron disminuir la mortalidad global en pacientes pediátricos en cuidado crítico aunque no disminuyó otras medidas como los días de ventilación mecánica pero pues si tiene un desenlace que es muy importante y sobre todo saber que son adaptables adaptables a las condiciones que tenemos si el número de enfermeras en la relación enfermera-paciente no es la adecuada o terapeuta respiratoria-paciente no es la adecuada podemos adaptar estas medidas como lo vemos acá en dos estudios que se hicieron uno en Alemania y el otro en Australia donde incluso ponían otras letras acá entonces por ejemplo en este que tenemos a la derecha ponen cuidados en el hogar ponen buen sueño y buena nutrición el compromiso de la familia y ponen en la C por ejemplo la comunicación entonces adaptar estos paquetes a las condiciones que nosotros tenemos a las partes socioeconómicas que tenemos nos va a permitir que al menos tengamos esta guía para poder liberar al paciente de ese cuidado crítico reconocer las barreras que tiene el paciente para la rehabilitación funcional en cuanto a alimentación que era uno de los que veíamos que nos hablaba más de ese compromiso entonces si el paciente tiene saciedad temprana ¿qué vamos a hacer? si está con hiporexia si tiene intolerancia a la vida oral si necesita algún vaciador gástrico que le mejore pues esta parte si es un paciente con mucositis ¿cómo vamos a manejar esa debilidad adquirida? ¿cómo vamos a manejar la disfagia del paciente? ¿cómo hacer un checklist de lo que tenemos por evaluar de esas barreras y tratar pues como de corregir? y finalmente el seguimiento del estado funcional posterior a cuidado crítico no olvidar a la familia no dejarla sola después del que el paciente sale de la UCI a nosotros nos falta pues como poder hacer ese seguimiento pos-UCI que no lo hacemos como lo hacen otras especialidades un niño sale de neumología de oncología de gastro y ellos lo están siguiendo nosotros no hacemos esto hacer estos abordajes integrales buscar esos objetivos hacerle seguimiento a esos objetivos y hacer un seguimiento funcional en el largo plazo hacer esa evaluación del compromiso cognitivo y el reintegro de las actividades académicas y también muy importante sobre todo en oncología los signos de alarma de recaída de la enfermedad ya para terminar eso es un estudio muy bonito que se publicó también el año pasado en el Pediatric Critical Care donde muestran un modelo multidisciplinario de seguimiento pos-cuidado crítico donde pues esto no fue para pacientes oncológicos sino para pacientes de UCI polivalente donde se hacía una evaluación por el cuidado intensivo por psicología y se hacía pues la evaluación de acuerdo con las necesidades que tuviera el paciente de neumología cardiología neurología se hacía pues unas visitas de seguimiento que se hicieron a los tres a los seis meses se hacía espirometría una evaluación neurocognitiva y acá pues se encontró cuáles eran como los desenlaces más importantes que presentaban estos pacientes que son los que vemos acá alteraciones en el sueño también compromisos de estrés postraumático en los padres disminución de las escalas funcionales en los niños esto pues es un primer paso si tenemos una evaluación podemos empezar a saber cómo vamos a intervenir en estos pacientes y ya pues termino con recordar pues que los importantes avanzos tecnológicos han aumentado la supervivencia en las unidades de cuidado crítico pediátrico sin embargo este no debe ser y debe dejar de ser el único desenlace que estamos buscando intervenir en el estado funcional es un pilar fundamental en la recuperación del niño con enfermedad oncológica que ingresa en la unidad de cuidado crítico y que va asociado a la disminución de su reingreso y algunas prácticas de rehabilitación van a incluir evaluar el compromiso motor el estado nutricional y una rehabilitación integral en el niño que egresa de la UCI lo cual va a reducir las complicaciones asociadas a la estancia en UCI del paciente pediátrico oncológico muchas gracias Eliana muchas gracias a ti quiero decirte que aunque mencionaste que de pronto adultos en cuidados intensivos te llevamos tiempo créeme que es una conversación frecuente que a veces necesitamos la disciplina que tienen ustedes como intensivistas pediatras te felicito por todos los contenidos que compartiste con nosotros yo creo que a manera de conclusión les quiero decir y que estén seguros que el paciente en condición de cáncer no es un factor independiente para que nosotros garanticemos o demos por sentado que ese paciente va a tener malos desenlaces en la unidad de cuidados intensivos reconocer el deterioro temprano motivar el ingreso a estos pacientes y filtrarlos por la funcionalidad como lo hemos visto y por la fragilidad seguramente nos va a garantizar que nosotros podamos tener unos buenos desenlaces clínicos como lo estamos viendo en las unidades actuales donde nosotros manejamos 100% pacientes muscológicos los invito si tienen algunas preguntas adicionales y tengo una pregunta aquí Tadi muchas gracias por compartirla es una pregunta para Sandra y específicamente dice cuáles son las medidas o pruebas específicas diferenciales en esta población de la que estamos tratando hoy que nos van a ser útiles para establecer la condición funcional teniendo en cuenta que el compromiso en estos pacientes no solamente es secundario a la patología oncológica sino también a los tratamientos que reciben Sandra te cedo esa pregunta doctor gracias bueno yo te voy a dar respuesta nosotros somos muy pausados en los test y medidas que utilizamos para la evaluación de capacidad aeróbica inicialmente nuestro protocolo está direccionado en tres fases para medir la capacidad aeróbica tenemos en cuenta toda la parte de monitorización de signos vitales los parámetros cardiovasculares y la toma de gases arteriales cuando el paciente ya pasa a fase 2 fase 3 ya tenemos unas pruebas específicas entre ellas está el test de silla el test del escalón y terminamos con la caminata de 6 minutos en este momento hemos sido muy prudentes precisamente porque todo el tratamiento y la condición patológica del paciente ha llevado a que el presente fatiga y esa se evalúa por escala de esfuerzo percibido de BOR y nos indica el direccionamiento de la mejor escala para no llevarlo a fatigarlo más sino realmente tener un dato muy específico que nos lleve a medirlo poderlo intervenir y mostrar la mejoría dentro de la intervención Sandra muchas gracias bueno no veo más preguntas en el chat creo que han sido dos horas realmente muy productivas en este tema que hoy nos compete quiero saludar a todos los presentes y agradecerlos los que se quedaron hasta el final logramos tener en algún momento más de 50 personas conectadas quisiera saludarlos a todos pero bueno creo que quiero mencionar algunos Viviana Cubillos Tadi Fernando de Nutrición Gisela que estoy viendo aquí desde San Andrés un saludo para todos gracias por estar presentes y bueno nada hasta una última oportunidad hasta una próxima oportunidad no quiero irme sin recordarles que hoy AMSI tiene una nueva organización de comités científicos estamos teniendo un aumento en la producción científica y académica que es finalmente la misión de nuestra sociedad científica los invito a todos a ser partícipes de esta nueva política y vincularse a los invito a los invito les deseo una buena noche para todos muchas gracias gracias a los invito a todos a los invito a todos Gracias por ver el video.